¡Hola! ¿Cómo están? ¿Me extrañaron? Yo también las extrañé. ¿Cómo han estado? Aquí, como yo siempre metida aquí en mi cocina, estoy limpiando porque les cuento que hoy en la noche es último video. Último día del año, 31, y nosotros aquí en casa vamos a tener una pequeña fiesta. Solamente voy a hacer pequeña, con algunos amigos. Voy a cocinar algo. Voy a hacer pozole para comer porque está haciendo muchísimo frío. Y también voy a hacer lo que son algo de tacos porque mi marido quiere comer un poco de tacos. Pero estoy organizando mi cocina, creando que lo que más me cuesta trabajo acomodar es mi cocina. Me toma mucho, mucho tiempo. Ya miré lo que fue un video de vlog de cuarenta y tantos minutos. Y yo a la cocina no le hice ni cosquillas. Así que aquí ando acomodando, limpiando. ¿Cómo han estado, chicas? ¿Cómo les fue Navidad? Espero que les haya ido muy bien. Espero que hayan tenido la oportunidad de compartir con su familia. Yo tuve una Navidad muy bonita. Ya no les hice vlogs y me han preguntado. Pero, este... ¡Híjole! La verdad se me estaban complicando mucho. Y también acuérdense que yo les había dicho que iban a hacer videos, este... Lo que eran de belleza y lo que son de vlogs. Pero, estoy pensando en ahorrar para comprarme una cámara buena para poder hacerles vlogs. Pues de mejor calidad, ¿no? Porque con esto lo que es el teléfono, pues la verdad que no... No hay tanta calidad y pues la luz no la agarra bonito. Así que me voy a animar a ahorrar dinero para tenerles una. Hola, quiero agradecerles porque hayan estado un año más aquí conmigo. Hay muchas chicas que siempre me comentan que siempre están aquí. Muchas, muchas, muchas gracias. Ay, la verdad tengo un montón de cosas que hacer. Esta casa no tiene fin. Hello, hello. ¿Dónde andan? Así que sí, chicas, voy a seguir aquí en mi cocina y al rato las mirujeo. Ya tengo casi todo acomodado aquí en la cocina. Ya casi la acabo de acomodar. Voy a llevar este refresco al garage. ¡Ay! Y les voy a mostrar mi garage. Pues nosotros, es muy raro que tengamos fiestas. Déjenme agarrar bien esto porque se me va a caer y voy a hacer un desmadre. Nosotros casi nunca tenemos fiestas. Pero, esta vez, llegó mi marido. Esta vez vamos a tener una fiesta en el garage. No me dieron permiso de enseñarles el garage todavía. Se los voy a enseñar al ratito porque todavía dice aquí el jefe de la casa que le falta algo. Así que al rato se los voy a mostrar. ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? Me trajo un poco mi marido y le di matarile yo sola porque me encanta con lo que es los biónicos que ya les he dicho. Y le digo a mi esposo, ¡Ay! Dile a la señora que yo le compro. No sé si es señora o es señor. No creo que es señora. Que yo le compro y que cuando haga. Y lo que hizo mi marido fue traerme la receta. Y le digo, ¡Ah! No, 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 no. Yo receta no quiero. Ya me la paso mucho tiempo en la cocina. Yo quiero que mejor me venda. Y me mandaron regalar todo eso. Estoy bien contenta. Sabe tan rica. Y bien crujiente. Me encantó como sabe. Ahora sí, ya les voy a mostrar el garage porque ya lo acabaron de acomodar. Ahí les va. ¡Ay, mi gachito! Ahí les va. Ahí les va. ¡Déjame! Ya acabé de limpiar mi cuarto, pero quiero enseñarles unas compritas que hice el otro día en Forever 21. Esto es lo que me voy a poner en la noche porque yo soy de verdad que muy sencilla. Está haciendo un frío. Bueno, está nevando. Comenzó a nevar, así que pues no. No sé cómo vaya a estar más al rato. Pero me voy a poner este con un pantalón. Este lo compré en Forever 21. Y está un poquito larguito. Así que como vamos a estar aquí en casa y la cosa es más relajada, esto es lo que me voy a poner. Y me compré este collar el otro día también. Este. Y también me agarré este choker. Que no se ve muy bien, pero brilla súper bonito. Me agarré este otro. Está todo enredado. Ah, está todo. A ver si lo puedo desacomodar. Ahí está. Es este. Y también me compré este. También es un choker. Este ya me lo puse ayer para ir a trabajar. Y también me encargué este en eBay. Déjenme sacarlo. Es este. A ver si lo van a poder ver. Es de estos súper sencillitos que tiene esto aquí alrededor. Me hacen muy, muy bonitos. Así que este suéter es el que me voy a poner en la noche. Me usé un maquillaje muy sencillo con un delineador. Acá se me pasó lo que fue el rímel, pero así me lo voy a dejar. Me voy a poner a grabar un video súper rápido. Que ya lo quería tener en el arriba. Pero lo había grabado y no me gustó. Y ya no me gusta cuando hago un video y no me gusta cómo queda. Ya no me gusta subirlo. Así que me voy a peinar. Y pues sigue nevando un poquito. Lo bueno que no. Se está pegando. Pero la semana que entra va a estar demasiado frío. Así que me voy a peinar. Son las cuatro. De la tarde. Cuatro. Sí, son las cuatro días. Simplemente voy a grabar algo. Que no me gustó cómo quedó. Lo voy a regrabar. Y como ya tengo los clips hechos y todo. Pues ya. Simplemente fácil. Ya saben que yo no batallo a la hora de eso de peinarme. Así que. Grabo. Me desmaquillo. Me baño. Bueno. Antes de meterme a bañar voy a empezar a poner. A cocinar lo que va a ser el pozole. Como la cosa es tarde. Entonces voy a dejar hirviendo lo que es el grano de pozole. Para en lo que me baño y me maquillo y todo eso. Pues ya. O sea. Así ya cuando baje. Pues lo que es lavar el pollo. Y este. Ponerme a hacer otras cosas. Ya nada más dedicarme a. A lo que es la cocinada. Que toma más tiempo. Pero. Ay. Yo siempre soy bien práctica. Yo no sé por qué. Yo soy bien práctica para cocinar. Y para todo eso. Así que. Muy muy sencilla. El pozole no. No toma mucho tiempo. Y voy a hacer una salsa que mi mamá me dijo que hiciera para el pozole. Para no tener limones partidos. Y después este. Salsa. Si no que es salsa con limón. Así que. Ahí se los voy a enseñar para que. Vean cómo me va a quedar. Y. Pues sí. Mi marido se fue a traer a Alexandre. Porque. Se fue a una fiesta. Ay. Ya no me gusta. Me está creciendo el cabello de aquí. Y ya se me para con lo que es el. El lente. Pero pues como no he encargado. Lo que es este. Ay. Déjame prender a los para sacar aretes. Como no he encargado lo que es pupilente. Bueno. Se me hace que ya llegó mi marido. Se me hace que ya oí su carro. Así que me voy a poner a grabar. De carrerita. No. Que parece que no era. Ay. Bueno. Yo aquí emocionada. Cocinando. Acabo de partir limones. Para lo que son los tacos. Y ahorita voy a exprimir limones. Para echarle de estos chiles. Y molerlo. Y echarle un poquito de sal. 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 ¡Gracias por ver! Aquí ya tengo mi hollota de pozole, le acabo de echar hace poquito lo que fue la carne de puerco, porque obviamente la carne de puerco necesita más cocinarse, al ratito le saco la grasa que va a sacar la carne de puerco y le voy a echar lo que es carne de pollo también. Simplemente le eché un poquito de costillita de puerco para que le dé un buen sabor. Ya le eché la salsa que se le echa, pero lo estoy viendo muy claro, así que le voy a echar un poquito más de salsa. Es una hollota súper grande, ando lavando también lo que es pollo, ya tengo este lavado, pero voy a lavar unas poquitas piezas de eso. Y acá ya tengo mis dos salsas, pero creo que esa no va a ser suficiente, así que voy a hacer una salsa roja ahorita de carrerita. Me estoy tomando un café con galletas y allá tenemos lo que son las uvas y tengo que picar también eso. No es una fiesta así como que muy formal, es algo más como familiar con amigos, es por eso que tenemos las uvas ahí. Salieron para 17 personas, no sé si nos va a gustar, la verdad no sabemos exactamente la gente que va a venir. Pero otros amigos van a traer alguna otra comida, así que espero que ya con todo esto esté bien. Y obviamente pues la tomadera que cada quien quiera traer, porque obviamente hay gente que le gusta más una cerveza, que le gusta otra. Entonces aquí se acostumbra a que la gente lleva muchas de las veces lo que quieres tomar y pues es costumbre de aquí. Es como también aquí se acostumbra que si vas a ir a un cumpleaños, a un restaurante y todo eso, o sea, tú pagas tu cuenta. Te invitan, pero tú pagas tu cuenta y cada quien, o sea, es costumbre de aquí. Entonces, eso es lo que va a traer. Tenemos los, yo tengo un vino helando, que este es uno de mis vinos favoritos, es de lo que más me gusta tomar. A mí me encanta el vino, este, no sé cómo, el sweet, el dulce. Es dulce, así que me gusta mucho lo que es el white symphonel, lo que es el moscato. Tengo un moscato enfriando allá afuera porque como está haciendo tanto frío, pues obviamente acá afuera, en el patio, se enfría muy bien. Ahí está en el piso y también tenemos enfriando lo que son, pues, los refrescos. Así que van a estar muy, muy fríos para cuando lleguen los amigos. Esto ya va a empezar a hervir y eso me gusta porque tengo la opción de poderle sacar toda la grasa que va a soltar el puerco antes de que le pueda echar el pollo. Así que aquí también ya tengo lo que es mi lechuga para lo que es mi, este, mi pozole. Y, pues, sí, ya la tengo ahí desinfectando y, este, me encanta esa cosa porque con esa cosa es con lo que, con lo que se seca, con lo que le escurre. Así que, pues, sí, aquí vamos a seguir. Vamos a seguir, son las seis y media y, obviamente, la gente va a llegar como eso a las nueve de la noche. Entonces, creo que voy a poder terminar bien, irme a arreglar tranquila y ya estar sin pendiente de cocinar para cuando empiecen a llegar nuestros invitados. Aquí ando, llora, que llora. Pinche cebolla, me tiene llorando. Está bien fuerte. Qué bueno que no me maquillé antes de empezar. Y aquí ya tengo lo que es haciendo la carne para lo que es los tacos. Como no tengo muchas ollas así grandes, entonces lo que voy a hacer es poner esta, cocinarla y echar un poquito más de carne que tengo allá. Voy a cocinarla y después la voy a poner en un refractario de esos que son para horno y la voy a meter un ratito a que se dore porque si no, ¿dónde la voy a poner? Así que, qué bueno que me quedó uno de fin de, digo, de Navidad. Y mi pozole ya está. Hirve que hirve. Ahí está. Se llenó un montón. Le tuve que sacar este jugo, pero de todos modos como se consume. Así que a ratito se lo voy a echar para que le agarre el sabor. Lo veo muy, muy claro. Así que sí, sí voy a ocupar de plano más chilito rojo para que me quede bueno. Ya me voy a comenzar a arreglar. Ya terminé de hacer todo. Nada más lo único que sí me quedó fue, si veo que se va muy rápido la salsa de tomate que hice, pues me voy a hacer una salsa roja rapidito. Pero pues ya ir viendo cómo, cómo va el asunto. Porque sí, eso se me la hago como en tres minutos y ya está lista. Este, ya me voy a empezar a arreglar. Me voy a hacer un maquillaje muy, muy sencillo porque en este ojo tengo de esas infecciones que te dan como los granitos. Nosotros en México le decimos perrilla. Es un granito así que te da mucha comezón y crece. A mí me dan muchísimo por eso de lo de mis ojos. Pero mi suegra me dijo cómo quitártelos antes de que te salgan y es muy poco lo que me queda. En sí ya me lavé las manos, tengo las manos limpias. Lo que hay que hacer es, con las manos limpias, hacer esto, calentar tu ojo y ponerlo exactamente en el granito mucho tiempo. Este, varias veces al día y eso hace que, dice mi suegra que se derrita. Ay, no me acuerdo qué cosa me dijo. Y de verdad que sí sirve. Yo a veces lo que hago para que esté bien, bien caliente, agarro una taza, le echo agua caliente y lo que es por afuera, agarro la taza y me lo pongo ahí. Me lo presiono y después como a las tres horas vuelvo y lo vuelvo a hacer. Así que me voy a hacer un maquillaje muy, muy sencillo. Creo que me voy a hacer el que hice el de, con el video, así bien sencillo. Me gustó muchísimo cómo quedó. Es siempre un delineado negro con un delineado de estos así brillosos porque el día de Navidad, una de mis amigas se hizo un maquillaje bien bonito. Una amiga que le digo la pepa. Traía un maquillaje tan bonito con un delineado tan bonito negro y arriba tenía un delineado color, creo que era como anaranjado. Sí, creo que su delineado era anaranjado y se le veía tan precioso, hermoso que se le veía. Pero ahorita yo con eso de que no tengo pupilentes y la graduación de los pupilentes ya no me da. Entonces, la verdad que ya no quiero gastar lo que es en estarme haciendo lo de mis ojos. Porque también quiero ahorrar para hacerme lo que es mi, este, mi cirugía. Porque sí ya, de verdad que es súper feo no poder ver. Como ahorita que me quito los lentes, pues sé lo que están las cosas. Pero pues obviamente mi vista no, pues no, no ayuda pero en nada. Así que simplemente eso me voy a hacer. Estoy bien contenta porque va a venir una de mis sobrinas, se llama Dayana, el otro día, ¿cuándo fue? El miércoles, espérate, ¿martes o miércoles? El miércoles, martes, espérate. El ma... El miércoles. Nos fuimos de compras, nos fuimos a caminar, nos fuimos a desayunar. Y este, es donde me compré esa blusa. Ay, pero mi sobrina es bien bonita. Ya se las voy a presentar. Este, me la llevo muy, muy bien. Así que estoy súper contenta porque va a venir mi galli. Así que déjenme quito la ceja porque si no, no voy a ver. Y aquí platicando y echando el chisme, me voy a trasquilar. Ya me la saqué. Espero que todas ustedes tengan un muy feliz año. Espero que todas estén arreglando. Ustedes ya lo van a ver esto si Dios quiere mañana. Pero acuérdense que hay que ser responsables. Si toman, no manejen. Yo por eso, miren que mis invitados así vienen con esa. Yo hice la invitación para hoy en la noche. Y les dije. Como mañana nadie trabaja, creo que todo en todos, no, en todos lados no está cerrado. Mentira. En muchos de los lugares va a estar cerrado, pues, y muchas de las, varias, bueno, varias, algunas personas de las que van a venir, pues no trabajan mañana. Entonces yo les dije que, pues, la invitación era con cobija y con almohada incluida. Porque, sí, porque, bueno, yo no tengo muchas almohadas y muchas cobijas extras, pero hay personas que, este, que tal vez quieren tomar tranquilas y quieren estar tranquilas y para no agarrar un DUI. Entonces, pues, pues, mejor con cobija y con almohada incluida y como quiera los acomodamos. Así que, sí, chicas, hay que ser un poquito responsables en ese asunto porque los DUI salen muy caros. Y, pues, pues, saben, estoy muy contenta por las cosas nuevas que quiero hacer el próximo año en el canal. No va a ser así como que algo nuevo, pero estoy contenta con, con que quiero poner un horario fijo ya en lo que es el canal. Ahorita que es ya fin de año hay muchísimas, eh, programas que sacan como personas que te motivan. Y eso me gusta escuchar mucho porque aprende uno mucho y después dices, ay, por estas cosas me ando quejando yo. Así que una de las cosas que he escuchado mucho en esas personas que te ayudan, que son motivadores, es de que si quieres lograr algo hay que esforzarte por ello. Mi hijo está bien, está solamente jugando videojuegos. Eh, hay que esforzarte por ello y, pues, yo el canal, obviamente a mí el canal no me da para vivir. Yo, ustedes saben que yo tengo un trabajo, yo tengo mis días de trabajo, soy mamá, tengo un niño que está en clases de taekwondo y tengo una rutina, pero, como dicen por ahí, hay que esforzarse y hay que sacar tiempecito, pues, para todo. Eh, quiero tener tres videos a la semana fijos. Quiero ser muy puntual en lo que son mis horarios. Eh, hay muchas de las cosas que quiero hacer que... ¿Ya tienes hambre? Ah, ya comí un poco. ¿Comiste pozole? Ah, no, quiero un... Un de esos croissants y quiero carne y un saludo. ¿Quieres que te sirva pozole o estás bien? Ah, yo estoy bien. ¿Estás bien ahorita? Ok. Así que espero, espero que todo me salga bien, espero... No sé. Es que a veces toma tanto tiempo como, miren, ya ahorita me estoy tratando de arreglar. Son las ocho de la noche. La gente va a empezar a llegar, yo les dije que de las ocho en adelante, pero como son hispanos, va a ser como de las nueve en adelante va a empezar a llegar la gente, me imagino. Así que quiero ver si puedo editar un poquito. Ya después de que volví a grabar el video, no me gustó como quedó, porque obviamente yo había grabado y ya tenía la idea del principio. Y como que esta vez se me hizo como que muy actuado, como que, no sé, como que... Ay, no sé. No me gusta grabar los videos doble vez, la verdad, pero... Creo que así lo voy a subir y así se va a quedar. Y este, para otra ya sé en qué otra cosa tengo que mejorar. Es que poquito a poquito es como uno va aprendiendo en esto de los videos. Yo les quiero agradecer porque muchas de ustedes siguen aquí conmigo, a personas que sin querer te ayudan, personas que están contigo sin ningún interés. Hay mucha gente que se conoce por aquí, hay mucha gente que llega, se queda, hay mucha gente que llega, se va. Ah, pero así es la vida. Así es la vida. Así sí. Así es, chicas. No veo ni más paloma. Yo así soy cuando me maquillo, yo no veo. Miren, porque de aquí a... Miren, fíjense lo retirado que tengo el espejo. O sea, nada. Y definitivamente, pues yo, así como que clarita, clarita, pues no me veo. Y de aquí a donde está el teléfono, pues nada más alcanzo a ver mi sombra, pero pues no, no veo nada. Así. Sí, tengo una miopía muy mala. Ya me hice el delineado en brillito. Cuando te haces este delineado, no hay que hacer el delineado bien pegado a las pestañas. Hay que dejar un espacio. Y le di tres capas, nada más que estoy esperando que seque. Y después de que me aplique el negro, vuelvo a delinear un poquito por fuera. Me encantó como se veía hace ratito. Y aquí en el ojo me está dando muchísima comezón, porque pues la bolita es una infección. Una infección es en el ojo, así que... Hoy no me voy a delinear el ojo por dentro, porque si no me va a dar muchísima más comezón. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí está mi outfit. Muy sencillo, muy normal para bailar y para estar calientita y a gusto con los amigos. Ya me voy a bajar porque mi sobrina está a punto de llegar, pero déjenme limpiarla. Antes de bajarme, porque ya no les voy a poder hablar, deseo que este año 2017 esté lleno de muchas alegrías. Un año nos trae muchas tristezas, muchas alegrías, subes y bajas, días de todo. Pero en realidad les deseo que tengamos mucha salud, trabajo por supuesto. Y que muchas de las metas que se están poniendo las puedan cumplir. Yo soy de las personas que no prometo que voy a ir al gimnasio, que voy a hacer las resoluciones que le dicen. La verdad no soy nada buena para eso. Prefiero tratar de esforzarme y tratar de hacer muchas cosas en el año. Pero una de las cosas en las que siempre trabajo mucho es en mi autoestima. Y en lo que es mi... ¿Cómo se puede decir? Soy una persona que se deprime súper rápido y esa es una de las cosas que más tengo que trabajar. Hay una de las cosas que sí quiero hacer este año. Espero lograrlas. Y este... Pues sí chicas, espero que se la pasen muy bien. Muchísimas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias por estar un año más conmigo. Las quiero muchísimo. Yo sé que no las conozco. Yo sé que ustedes me conocen simplemente por una cámara. Y las quiero mucho, mucho, mucho y les deseo mucha salud para todos ustedes, para todos sus familiares. Y espero que este año llegue lleno de muchas bendiciones. No importa en lo que creas. No importa qué religión sea. Simplemente que llegue lleno de muchas, muchas cosas buenas para todos y para cada uno de sus familias. Salgo ya, Robert, y nos vinimos como a la flor. No me contestó. Seis meses, creo. Y no, ya, no me contestó. Yo les lo llevamos, pero no vamos a regresar. Te quiero, yo quedarme por acá. ¿Te animaste a hacer tacos, mujer? Sí, mamá. En el barba. Mira quién quería tacos. Está preñado. Ya está el cuerpo también. Está preñado, pues. Líganse a su marido, no está tan gorro. Y va a ser gemela. Ay, Dios mío, este me mató, ¿no? ¿Este qué es? ¿No? ¿No? ¿Cómo te dirás cómo me va a mí con ese hombre? Ja, ja. Dale, Dayana, dale, dale. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Eeeeh! 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 chicas ya voy a cerrar aquí el blog son casi las 5 de la mañana yo me voy a poner pis mi llama porque tengo mucho frío pero la gente sigue allá abajo así que solamente quedan unos amigos y estamos platicando voy a tomar un café a seguir ahí así que pues no sé hasta qué hora esto se vaya a acabar así que pues yo comencé el año bailando mucho espero que muchas hayan comenzado el año muy bien también este pues sí chicas nos vemos en a ver cuándo me animo a hacer otro blog cuídense mucho